Hola a todos, quiero saber si es verdad el tema de la potencia del nuevo Profoto B10 Plus que acaba de salir hoy a la venta. Voy a encender el Profoto, voy a ponerle una potencia... Yo trabajo con diáfragmas pequeñitos, F2 más o menos en exteriores, así que le voy a poner una potencia de 4, 4 más o menos, que sería la que voy a usar fuera y vamos a ver lo que aguanta. Voy a encender la luz de modelado porque es que si no, no veo que se acabe la batería. Es que no lo veo, sinceramente. A mí, que me lo expliquen, que me expliquen esto que lo quiero entender. ¿Model de carga? Total, 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 ¿qué hago? Pero si es que he disparado 400 veces, ¿cómo acabo yo esto? Mira, que lo pruebe quien quiera.